No hay promoción automática, es promoción acompañada. Los que están en mejores condiciones podrán terminar el 30 de noviembre o la primera semana de diciembre. Los que requieran aprendizajes pendientes, los acompañaremos, los docentes los acompañarán a fines de febrero y todo el mes de marzo para ver si están en condiciones de poder pasar al curso siguiente. ¿Y si no hubo conectividad? Bueno, es que todo eso hay que contemplarlo. Claro, es que todo eso entra en la evaluación. La no conectividad, las condiciones, los contextos. Lo que no se pudo enseñar, no podemos evaluar lo que no se pudo enseñar. Es decir, lo que no se pudo aprender por parte de los alumnos, pero tampoco lo que no se pudo enseñar. En un año irregular, por la pandemia, las evaluaciones finales, también tienen que contemplar esto, es decir, ¿no le puedo pedir lo mismo que en un año presencial? Y claro, no, no se puede pedir. No se puede pedir lo mismo porque cambiaron las condiciones. Bueno, llego más arriba. ¿Qué pasa en un profesorado? También a los alumnos no les puedo pedir porque en un año... No, no, se les pide a todo, pero hay una unidad académica que dijo el Consejo Federal de Educación que es 2020 y 2021, ¿sí? No podemos pensar con la cabeza del sistema presencial porque no lo tuvimos. Estamos en octubre, fines de septiembre, no tuvimos presencialidad. Solamente dos semanas de clase en marzo. Entonces, esos requisitos, ese régimen pedagógico, no puede estar para la educación remota. Imposible.